Floki, fiel amigo de Ragnar Lodork, ¿existió este personaje? Bienvenidos a Skulldath. La respuesta a si existió este personaje es un 50 y 50, ya que los creadores de la serie han explicado que la inspiración de este personaje fue el dios Loki. Este dios tiene varias características que son reconocibles en Floki, las cuales son burlón, extravagante y tramposo. En un video más adelante haré la historia del dios Loki, pero en resumen les puedo decir que este dios era hijo de Farbat y su esposa Laufry, dos gigantes. Sin embargo, muchos autores consideran que su naturaleza no era del todo divina, al igual que Odín. Pero Thor y Freya lo consideraban un hermano, un dios menor. Pues este se casó con Angroboda, quien le dio tres hijos, Fenrir, Jormungandr y Gela. Pero regresando a Floki, lo cierto es que sí existió un personaje histórico llamado Rafna Floki, que vivió en el siglo IX y alcanzó cierta notoriedad por haber sido el primer escandinavo que pisó Islandia. Floki fue hijo de una mujer llamada Vilgers Karadater, que fue hija de un caudillo vikingo llamado Ordae Karay, que pertenecía al antiguo reino de Orland, que ahora hace referencia a Noruega. Floki Vilgersson viajó ahí intencionadamente. Esto lo sabemos gracias a un manuscrito llamado Lat Namavok, que se traduce como el libro de los asentamientos. Comenzó su viaje moviéndose hacia el norte de Escocia, donde se narra que una hija murió al ahogarse en esos mares bravos. Pero no dejó su trayectoria, por ello y continuó hacia las islas Feroe. Ahí otra hija se casó. A Floki se le llamó Rafna Floki, que significa Cuervo Floki, y esto se debe a que consiguió tres cuervos para que le ayudasen a encontrar esa tierra prometida que tanto buscaba. No viajó solo, sino que estuvo acompañado de tres hombres más. Cuando dejó volar el primer cuervo, se dirigió hacia el sur, viajando de nuevo a las islas de las que venía. El segundo lo soltó cuando ya había navegado algo más. Se quedó en el barco dando vueltas sin avistar tierra firme. Sin embargo, el tercero se dirigió al noroeste, y es ahí a donde se dirigió Floki también. Finalmente se asentaron en una bahía situada al norte de la actual capital de Islandia. Uno de sus acompañantes, que se llamaba Faxe, comentó que era buena tierra, y se llamó la Faxa Floki, bahía de Faxi. Como su arribada coincidió con un verano espléndido, cuando llegó el durísimo rigor invernal, estaban bien preparados para afrontarlo. No obstante, la primavera tardó en presentarse, y entre tanto aprovecharon para explorar el territorio. Cuenta el Land Namavok, que en ese lapso de tiempo, Floki ascendió a la cumbre de la montaña más alta que encontró, que los expertos creen que pudo ser el Nóncel. Es una colina de 473 metros situada en los fiordos del oeste, y desde ahí contempló todo el contorno, incluyendo el gran fiordo, Isafjord, que por entonces aún conservaba su morfología glacial, y estaba lleno de hielo en movimiento. Al parecer, la visión de Isafjord fue lo que incitó a Floki a rebautizar la isla con el nombre de Islandia, o sea, Islandia, Tierra de Hielo. Pese a todo, los escandinavos no quedaron muy contentos con la dureza climática de Islandia, ni con el escaso provecho que les sacaban a la tierra, así que terminaron recogiendo sus cosas y regresando a su tierra natal, Noruega, llevando información sobre aquellas tierras que habían conocido. Floki, que terminó sus días ejerciendo de Godi, que significa sacerdote y caudillo tribal de su clan familiar de los Modruvelingar, terminó viviendo ahí hasta que murió. Pues bien amigos, hasta aquí este pequeño video de la historia verdadera de Floki. No hay muchos datos ni detalles sobre la vida del verdadero Floki, en las sagas no se comenta mucho. Como se los comentaba, los creadores de la serie se basaron en el dios Floki para crear este personaje. Bueno, lo bueno es que podemos ver en la serie a un Floki, que fue muy aliado a Ragnar y participó en las batallas, cosa que no hay en la historia algo concreto sobre este personaje. No es una historia muy larga, es una historia corta, pero pues es lo poco que hay sobre Floki, el Floki verdadero. Pues bueno, si les gustó el video, no olviden regalarme un like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós. I love you. I love you too, Ragnar Northbrok. I love you too, Ragnar. I love you too, Ragnar Northbrok. 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 Gracias.